En Portugal hemos estado todos juntos, pero el año pasado hicimos una jornada juntos, este año se hizo una de frutillas, que bueno, también a veces hacemos cosas juntos y las mostramos juntos. Así que bueno, no sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta. Una buena consulta, Gonzalo. Yo en una bibliografía le dije que el aceite de mil con jabón potásico, aparte para ayudar, además del comportamiento que tiene el jabón potásico, como para emulsionar también el aceite de mil, mejorar el emulsionado de aceite de mil en agua, puede ser. Yo no escuché en particular de la curva. Yo en una bibliografía lo leí. Probablemente lo hayan emulsionado para que se pueda disolver mejor en el agua, seguramente. Exactamente, lo vas a incorporar al agua. Claro, y bueno, los jabones potásicos también pueden darle alguna acción un poco más física, más que nada, que tiene que ver con desecación y deshidratación, ¿no? Porque los jabones tienen ese efecto sobre las ceras de la quitina de los insectos y ácaras también. Bueno, una bibliografía que le dije así, la que me trago a los dos, el aceite de mil con el jabón potásico. Con el jabón potásico. El jabón potásico tiene buenos efectos también. Bueno, ¿alguien tiene algo que aportar? ¿Alguna experiencia que contar allá, Rosana? No, yo quería contarle que hace unos meses hubo una jornada en La Plata de los travesías que afectan a los insectos benéficos y una de las expositoras trabajó el tema de los extractos naturales y también acerca en distintos grados, ¿no? Entonces, también es algo más para tener en cuenta, ¿no? Cuando uno está probando esto, uno está atacando al pulmón, a la cochonilla, pero también está afectando a la otra población que quiere cuidar. Así que me parece que hace falta investigar un poquito más. Sí, por ejemplo, en el caso de tomate, la idea mía es la próxima idea de que ponemos tomate es usar esto para la primera etapa que es tan drástica, como yo le decía, que donde la planta puede contraer las viroses. Tratar de hacer una o dos aplicaciones en ese momento que no corremos riesgo para consumir el tomate. Yo me acuerdo que de haber visto exposiciones de cubanos que el aceite de nín le dan días de carencia, porque se consideraba un flagicida que si viene de origen natural tiene su toxicidad. Bueno, con eso tiene que ver la evolución responsable, con ir estudiando con objetividad toda la herramienta. Yo quería preguntar algo sobre la semilla de paraíso. Pensándola, por ejemplo, en una proporción, en un baile de litro, si uno va a hacer algo muy concentrado, lo deja estacionar durante unos 15 o 20 días, es para matar las formillas negras. Y lo tiene de catástrofe, porque es un olor, incluso hay que ponerse más ricos. Claro, por eso. Es probable que usted se tenga que poner la máscara que se usa para los insecticidas síntesis química. Claro, directamente lo echamos en el sueco del hormiguero. Pero en el momento de aplicarlo, yo pienso, no sé qué piensan los demás, ellos se tendrían que poner el mismo traje que se usa para el resto de los flagicidas, nosotros también. El problema es que es como que es todo nuevo para nosotros. Y la verdad que incorporar un preparado casero es nuevo para nosotros. Y también la idea de que uno se tiene que cuidar de ese pedón, no es cierto, es nuevo. Es como un cambio de... Yo creo que como decíamos, las hormigas entonces traté, cuando lo hice en poca cantidad, la hormiga era común, no le pasaba nada. Y entonces la hice más concentrada y cuando empecé a sentir el dolor, paqué el tarro y lo dejé unos días más y después, bueno, sí, estaba toda la vuelta de la casa, nos estaban tirando la casa abajo y le puché todo ahí y no aparecieron en el tabaco. Bueno, muchas gracias. A ver cómo se aprende compartiendo. ¿Alguien tiene algo más para compartir? Es María, con el tema de los violes, con el mando, con el mando, con el mando, con el mando, ¿no se han impulsado? No. No.